No pasar la pelota al próximo gobierno y atacar la crisis que enfrenta el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social es la petición que hace al gobierno Guillermo Cortés, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados. Lo del Seguro Social es preocupante, lo del fondo IBM preocupante definitivamente y escuchar este tipo de funcionarios y decir que sencillamente o dar a entender que todo lo que están haciendo va a quedar para la próxima administración. O sea, en pocas palabras, ustedes no han hecho absolutamente nada. Yo sostengo que el Seguro Social es la entidad más rica después del canal. Lo que pasa es que el Seguro Social a través de los años, lo sabemos todos los panameños, ha sido mal administrado. Actualmente, la incertidumbre sobre los números reales del programa IBM se da por la espera del informe que está en manos de la Organización Internacional del Trabajo. Para el economista Domingo Latorraca, las autoridades deben tomar decisiones lo antes posible. Mira, el programa de invalidez, vejez y muerte en uno de sus componentes está quebrado, ¿no? Y el prolongar las decisiones difíciles que se deben tomar, así que no es una fórmula fácil, Ahmed, pero es imprescindible que se enfrente y se tomen las medidas para que se pueda, digamos, no llevar a una insolvencia a la caja del Seguro Social, en particular al programa de invalidez, especies y muerte, en uno de sus componentes. Es realmente imperativo. Lo que hará la OIT es solamente reiterar lo que ya se sabe, lo que todo el mundo sabe, pero lo que no se quiere confrontar. El expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Roberto Troncoso, considera que una vez la Organización Internacional del Trabajo presente sus recomendaciones, no se deben dar más largas al asunto. La evaluación tiene que ser pronta, rápida, contundente, no pasar la bola como lo han estado haciendo los gobiernos anteriores, sino muy por el contrario, mirar el contenido de las sugerencias que hace el Organismo Internacional del Trabajo para que entonces, con las mentes buenas que tenemos en este país, porque las existen y las hay, podamos hacer la estructura que saque del problema a la Caja de Seguro Social y sobre todo al IBM. Según la Caja de Seguro Social, en el mes de julio, la OIT entregará el informe actuarial sobre el IBM para retomar el diálogo nacional por la entidad. Ameth Pérez, Telemetro Reporta.